Garantizan recursos de seguro catastrófico pecuario mejora en actividad ganadera. Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2015. Productores ganaderos de Centla que fueron beneficiados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, con el pago de más de 1 millón de pesos del programa de seguro catastrófico pecuario, agradecieron la entrega de estos recursos que señalaron, son de gran beneficio para la actividad que desempeñan. Antonio Magaña, habitante de la ranchería Tres Brazos, comentó que en su caso estos recursos servirán para componer el posteado de su terreno. Nosotros al llegar, al menos de mi parte, llegar al recurso, lo utilicé el año pasado, lo utilicé para comprar alambre, grapa, a veces si hacía falta unos postes hay que comprar postes, también para comprar vacunas, pagar a veces un fornalero que te ayude para construir alambre. En la parte donde uno colinda con aquella otra persona ya no están las alambres cortadas o quebradas, ya están en mejores condiciones ya más que nada, porque a veces el ganado se pasa para otro lado y para evitar esas dificultades con otro vecino, pues ya se pone la cerca más bien. Adán Hernández, habitante de la misma comunidad de Tres Brazos, comentó que estos recursos también le permiten mejorar su producción. El año pasado lo agarré para comprar unos quintales de alambre porque mi terreno es grande y comprado unos postes para componer mi alambrado, para yo se pago cuatro o cinco jornaleros para que me ayude después, también para pagar la manifestación de mi fierro. Sí me ha resultado porque hay veces que estos tiempos que no hay nada, pues como quiera ya compongo mis alambrados para evitar problemas con el vecino. Además con estos beneficios también pueden combatir la presencia de plagas, lo que afecta directamente a la pastura, explicó Ebrado Hipólito, productor de la ranchería Rivera Alta Tercera Sección. Esto lo agarramos para comprar medicina, para humigar al terrenito, pues la mala hierba, pues. Ahora lo que lo está afectando ahorita, como le llamamos allá, el chamuco, el chamuco, más la seca que está pegando.